CÁPTULA DOMINICANA Juan Pablo Duarte hacía una vida social de acuerdo con las costumbres de su clase y de su tiempo. En lo que se refiere a su vida amorosa tuvo dos novias, María Antonia Bobadilla y Prudencia Lluveres. Con María Antonia llegó a comprometerse y les regaló una sortija que se conserva en la casa de Duarte. Este compromiso se deshizo luego. Después se comprometió con Prudencia. Esta permaneció soltera e hizo de su memoria un culto que duró hasta su muerte. Duarte no fue un misógino ni indiferente a los encantos femeninos, como lo demuestra la relación que tuvo con las alemanas que trató en Hamburgo. Duarte vivió y actuó como un líder juvenil, dinámico y positivo. NAMINATA CULTURAL NAMINATA CULTURAL NAMINATA CULTURAL NAMINATA CULTURAL NAMINATA CULTURAL